En el terreno en que se construye el edificio de la futura C de San Antonio del Centro de Formación Técnico Estatal de Valparaíso, la subsecretaria de Educación Superior, Verónica Figueroa Huencho, expuso sobre los desafíos de la educación técnico profesional y el desarrollo sostenible, destacando el rol de la educación pública como un eje clave en el desarrollo territorial. La actividad se llevó a cabo en el marco de la inauguración del año académico de la Casa de Estudios. En el encuentro participaron estudiantes, autoridades locales, académicas y docentes, la subsecretaria de Educación Superior y el rector del Centro de Formación Técnico. Fueron quienes lideraron la ceremonia que se realizó en el terreno en que actualmente se construye, el edificio de 5.000 metros cuadrados que albergará la nueva sede de San Antonio y que se inaugurará en agosto. La subsecretaria de Educación Superior, Verónica Figueroa Huencho, destacó que es importante potenciar y posicionar a la educación estatal en todos sus niveles y dar lugar a los centros de formación técnico estatales, los que fueron creados por ley en el año 2016. Estamos inaugurando uno de nuestros centros de formación técnica, es decir, el Estado y para nuestro gobierno en particular, es muy importante potenciar, posicionar la educación estatal en todos sus niveles y entre ellos dar el lugar que los centros de formación técnica estatal, creados por ley desde el año 2016, no han tenido en todo este tiempo. Para nosotras, para nosotros, dentro de nuestro proyecto y dentro del mandato que la ciudadanía nos dio, está posicionar la educación técnico profesional como un eje clave del desarrollo territorial. La sede de San Antonio ofrece seis carreras y es parte de las tres que tiene la región, sumándose a Viña del Mar y Los Andes, como parte de la ceremonia. La institución firmó convenios de colaboración con las empresas DP World y Puerto San Antonio para facilitar prácticas a las y los estudiantes y así potenciar el vínculo con las comunidades. Fue el rector del CFT Estatal de Valparaíso, Rodrigo Jarufe, quien se refirió a lo informado. Son dos convenios muy importantes con DP World y con Puerto San Antonio, que son dos grandes aliados hasta esta fecha con nuestra institución, dos de otros aliados también que tenemos, pero el simbolismo que tiene hoy día de poder firmar este convenio, algo decía el gerente general, tiene que ver con poder relacionarnos, la vinculación con el medio es un área en la cual tenemos que acreditarnos. El día de mañana se nos va a exigir la acreditación y por lo tanto esa vinculación es necesaria y esa vinculación debe ser bidireccional, es decir, ellos nos contratan estudiantes, reciben estudiantes en práctica y nosotros damos instancias para que ellos también puedan incorporarse a la formación educativa, participar de charlas, de dar en el fondo una incorporación al área académica de la institución. Ese es el sentido de la bilateralidad que se genera en estas firmas de convenios. La Ceremi de Educación de la Región de Valparaíso, Romina Maragaño, también participó de la inauguración del año académico. La autoridad reforzó la relevancia que tiene la educación pública para la región, entendiendo que esto responde a una necesidad muy sentida por la comunidad en torno a poder asegurar la trayectoria educativa de las y los estudiantes de la provincia de San Antonio. Reconocemos la relevancia que tiene la educación pública llegada a todas partes y esté presente en todos los lugares a lo largo de nuestra región. Entendemos que esto responde a una necesidad muy sentida por la población de la provincia de San Antonio en torno a poder asegurar las trayectorias educativas de los estudiantes dentro de la provincia. Y eso es la continuidad de la educación superior, en este caso la educación superior estatal en la conformación técnica. Por su parte, la delegada presidencial provincial de San Antonio, Caroline Ciro, señaló que todas las personas que tengan interés por estudiar, sin importar la edad, podrán hacerlo por medio de esta casa de estudios, la que además está sujeta a la gratuidad. Y esta es una tremenda noticia para nuestra provincia, para que todas aquellas personas que tengan interés, motivación en estudiar, sin importar la edad, no solamente para los jóvenes, esto es un centro de formación que está abierto a todas y a todos. Y en ese sentido, la invitación es a informarse, ¿no es cierto?, cuando ya se abran las postulaciones para el próximo año, porque además está sujeto a la gratuidad, y eso es algo que no teníamos en nuestro territorio. Cabe recordar que el CFT estatal de Valparaíso inició sus actividades académicas en el año 2020, y es parte de la red de 15 CFT estatales que este año completó su instalación a lo largo de todo el país, con sedes desde Arica a Porvenir y una matrícula de 8.700 estudiantes. Finalmente, hay que destacar que el mes de agosto será el escogido para que las y los estudiantes, que hoy asisten a la sede ubicada en el sector de Yoyeo, puedan hacer uso del nuevo edificio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!